Como siempre, haciéndolo mejor, haciéndolo diferente y esta vez con Juliano Victorino que viene desde Brasil, consultores, empresarios y bueno, ¿por qué un empresario quisiera vincularse con la política, Juliano? Nosotros somos empresarios en Brasil, pero que también hacemos un trabajo de política, pero que política de atracción de inversiones, un network muy importante de conocimiento y de relación. ¿Es igual la política en Brasil a esto del territorio latinoamericano? Perfecto, de acuerdo, en política, pero también en el lado empresarial, en todo se hace, porque está enfocado en principios, en cosas de ser humano, de la situación de ser humano. Tiene sí, político bueno y malo, tiene empresario bueno y malo, y lo que separa los dos es sus principios. ¿Qué hacemos para que la política cambie? ¿Qué nos pueden enseñar los empresarios? ¿Y qué le podemos enseñar nosotros desde la política a los empresarios? Trabajar, es su misión como consultores, para que ellos puedan estar equipados y así poder manejar su política en pro de la sociedad. Otro tema, esperanza, que los malos se conviertan en buenos. Mejor, diferente. Eso sí, muy bien.